Música 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 ¿Está muy teléfono? Sí, está fresco ¿Cómo estás Fernando? Bien, ¿y qué gu ya estás? Excelente John, igual pues aquí Oye me llevo con mucho frío Sí, está fresco el día plans Fueron como O sea, lo chequeé la mañana y fueron 18 grados A lo que estaba Oye, pero entonces Oye, pero entonces ¿Qué son los legisladores? Sí, básicamente pues a la Modificación, creación o Eliminación de las leyes Que pues conocemos Y este Y pues bueno, el día de los lunes El diario oficial de la federación Dió a conocer El manual de remuneración del Senado Es decir, todos los sueldos Y todas las premisas O bonos con los que gozan Los Trabajadores Del Senado En este documento nos detalla como Los senadores pues Tienen un sueldo de 105 mil No, 105 105 mil 600 pesos Mensualmente Aparte de todas las Los bonos con premisas Que tengan Este Los senadores, ¿no? Recordemos que estos senadores pues Son 128 Los que conforman la Cámara De la Cámara Alta La Cámara del Senado Y este Y de estos 128 64 Son los Son los Los que elegimos Los mexicanos Por la vía de votación O sea, en las elecciones Y todos los demás Son los que se eligen Por la vía plurinominal Es decir, los que eligen Los partidos Por el llamado De edad Entonces Este También nos dicen en el documento Que Aparte de su sueldo Ellos ganan Una Denominada dieta Que es básicamente Que a fin de año Ellos obtienen Lo equivalente a 40 días De su sueldo Este O sea, bueno A final de año Eso es lo que reciben Aparte de eso Tienen una O sea, tienen la posibilidad O sea, es una Opción De Estar en un programa Llamado Ahorros solidarios Que se basa en que De su sueldo Al mes Aportan Del 1 o 2% De su sueldo Y Al final de año Por cada peso Que ellos meten Pues reciben 3.25 pesos Este O sea, equivalente a eso Un permiso que ellos puedan Las mujeres trabajadoras Del Senado Pueden pedir Una licencia de maternidad Que básicamente Es que pueden pedir 3 meses Para faltar Y que esos 3 meses Se les siga pagando Por el tema del embarazo En el caso De los trabajadores O de los papás Pueden pedir Una licencia de paternidad Y adopción Esta licencia Pues sirve para que Los últimos O sea, son 5 días Los que pueden pedir Para que Estos 5 días Los ocupen Para vender a su esposa O este O en el caso De la adopción Pues para que Chequen Este Pues bien A quien van a adoptar ¿No? A quien van a adoptar A quien empezó Aparte de esto Ellos tienen Un Este Otro de los bonos O más bien Un premio De antigüedad Todo el personal Absolutamente Todo No solo Los senadores Tienen este Premio de antigüedad Que se Que se basa En que cada Este Cada 10 años O sea Si cumplen 10 años Reciben El equivalente A un mes De trabajo O sea Un mes de sueldo Al cumplir Los 20 años Les dan Dos meses De sueldo Y al cumplir Los 3 años Les dan 3 meses De sueldo Y ya Eso se basa Aparte de esto Tienen una Prima Quinquenal Es decir Que cada 5 años Se les da Una cantidad Aparte de su sueldo Este base Es decir Si cumplen Si tienen De 5 A menos de 10 años Les dan 100 125 pesos Si no me acuerdo O 160 O algo así 160 Perdón De 10 A 15 A menos de 15 años Les dan 235 pesos De 15 A menos de 20 años Les dan 260 pesos Mensuales Y ya Más de 25 años Les dan 285 pesos Mensuales Aparte de su Sueldo Extra De su sueldo Perdón Si Y también Aparte de todo esto De gozar del sueldo De los bonos De los permisos Tienen también Un apoyo económico Para Anteojos O lentes Que No puede sobrepasar El 50 Por ciento Digo El 50 De O sea Es decir 50 veces Lo que Lo que Vale Su sueldo Básico Su sueldo Mínimo De la Ciudad de México Este Vigente Es decir De ahora Eso se les paga Para que Ellos puedan Comprar Los anteojos Obviamente No van a comprar Unos Dúchimos Para ver Lo más O sea Les tiene que servir Y ese es el punto Entonces Yo estaba viendo Mientras estaba viendo esto Pues la verdad Se me hizo una exageración Como ya te decía Son 125 senadores 128 personas De senadores Que hay en la cámara Alta Y haciendo números Cada senador Al año Gana Un millón Más de un millón Doscientos mil pesos Y por todos los senadores Se gasta aproximadamente Más de 160 millones De pesos Al año Imagínate Más aparte De todas las prestaciones Que ya habíamos Habido Claro Los bonos Todas las prestaciones A mi mente 105 mil 600 pesos Al mes Sí Al mes Es una cantidad Bastante Gran Se podría considerar Injusta Pero no hay que Demeritar el trabajo De los senadores Como ya hemos dicho Ellos son los que Hacen las leyes Los que Se encargan De todo este tema Digamos legal Pero claro ¿Quién lo paga? Todos lo pagamos Los mexicanos Con nuestros impuestos Entonces Algo que yo considero Injusto Es que ellos mismos Se pongan Porque todo esto Que habíamos dicho Son ellos mismos Ellos lo eligieron Ellos mismos decidieron ¿Cuánto van a ganar? ¿Cuántas son las prestaciones Que ellos van a tener? Y Yo considero Que alguna manera De evitar esto Pues a lo mejor Que otro Otros este Otro Porque No sé O sea Que haya una entidad Que regule estos Estos Salarios Que ellos reciben Amigos de Cancún Channel Y Contra Ponto Noticias Fernando Ruiz Y Jonathan Estrada Como siempre Comunicándoles Todo lo Lo que acontece De las noticias Al día a día Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!